Bueno, yo creo que los principales retos para esta época nueva en el proyecto del gobierno están mucho más enfocados hacia hacer un trabajo de tipo político y cultural sin desmerecer en absoluto el trabajo con el mundo de la empresa que hizo mi predecesor y dentro de ese trabajo político está claro que hay que trabajar por la reputación de España en términos políticos como una democracia plena, como un país defensor de los derechos humanos y plenamente alineado con los valores europeos que son esos valores democráticos y de derechos humanos. Obviamente el reto secesionista, particularmente todo lo que ocurrió hace un año puede haber dañado la imagen de España en este sentido y será una parte del trabajo que tengamos que hacer desde la oficina. ¿Alguna idea del presupuesto con el que vas a contar? No lo sé todavía, he preguntado porque sabía que me ibais a preguntar esto pero la gran novedad, yo creo que la noticia y lo que da la medida de la importancia que el gobierno le quiere dar a este trabajo, el trabajo que tiene que hacer España Global es precisamente que va a tener un presupuesto propio al margen de la RPT y del personal adscrito a la oficina y está terminando de ultimarse los detalles sobre la cantidad y en cuanto lo sepamos pues lo haremos público, lógicamente. Gracias.